Fue gracioso cuando me escribió tu esposa y me dijo, vamos a estar ahí puntual. Ya me la puso ya claro. También me gusta mucho, por ejemplo, la cajapulcra con sopa seca. Ay, mira. Sí, mi novia. Es la primera vez que me dicen ese plato. Ah, sí. Pero se me invitaron una sopa. Y era una sopa con las pelotas. Tiene una muy buena. Vamos a invitarla a que pase Irma, por favor. Vamos a invitarlo. Vamos a invitarla a hacer una sección del bus de barril. ¡Sí, sí! Vamos a invitarlo a hacer a la esquina de los chines y nosotras. Hoy vamos a invitarlo a hacer esta canadronía. ¡Sí, sí! Hola chicos, ¿cómo están? Hoy un video más. Estamos aquí en Surco, porque vamos a invitar una persona muy, muy especial. Él viene de un país que no está muy cerca al nuestro. Se va a presentar y van a poder conocer un poquito más de su vida y qué hace él por acá. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Por favor. Hoy ya tenemos un día muy caluroso. Por favor, preséntate con todos los forasteros. Dinos tu nombre, tu ciudad, tu país y cuánto tiempo tienes acá. Esa es la entrada nuestra de toda la vida. Así que por favor, preséntate. Muy buenos días con todos. Yo me llamo Marc Salmon Le Gagneur. Yo soy francés. Vengo del sur de Francia, de una ciudad que se llama Avignon. Y es un gusto saludarlos. Tengo 49 años. ¿Cuánto tiempo tienes acá? Vivo en Perú desde 2006. Voy a cumplir 15 años el próximo mes. Ok, con razón. Hablas muy bien el español. Sí, bueno, tratamos de hablar lo más que se pueda. Ok, ¿promete decir la verdad y nada más que la verdad? Claro que sí. Tengo que decir que la verdad y nada más que la verdad. Ok, empezamos. Vamos. Vamos. Bueno, Marc. Encantado de tenerte aquí. Un ciudadano francés. Trabajando. Trabajando. Y viviendo acá. Ya nos contarás por qué estás acá. Sí, pues. Cosas del corazón. Cosas del destino. Cosas del destino también. Así es. Cuéntanos, por favor, ¿cómo así llegaste al Perú? ¿Por qué elegiste el Perú? Ya. Bueno, mi primer viaje al Perú fue en 2000. Yo viajé a Perú, Bolivia, Chile y Ecuador. Y me enamoré de una peruana. ¿En dónde? ¿En el Perú? En el Perú. Ok. Ya. Y yo decidí de regresar a vivir con ella después de unos años, en 2006. Sí, pues, yo quería... ¿Pero cómo fue el enamoramiento, la conquista? Tú le escribías, se hablaban por... Bueno, sí, sí. ¿En esa época no había WhatsApp o todavía? No, todavía no había WhatsApp, pero sí por correo electrónico. Ya. Nos mantuvimos en contacto y regresé en 2005 para visitarla. Ajá. Le había invitado a Francia después de haberla conocida en 2001. Ya. Y finalmente en 2006 me decidí a... a regresar a Perú para... para vivir mi... mi vida de enamorado con ella, ¿no? Ok. Pero tú tenías tu trabajo y tenías que viajar por tu trabajo. Normalmente viajaste. No. En realidad yo ya había renunciado a mi trabajo y me decidí justamente a venir para... a Perú para vivir con ella y tener una nueva experiencia, ¿no? Ah, ok. Y dejaste todo allá en tu país para aventurarte a venir al Perú. Sí, así es. Eso es algo que no suele suceder. Normalmente las chicas vienen acá al Perú, y los peruanos vamos y conquistamos otros países y traemos chicas acá y nos quedamos aquí, ¿no? Pero no hay muchas parejas, este, hombres que vengan para acá a cambiar su vida porque ya tienen sus trabajos. Es un poco más complicado. Empezar de cero, ¿no? Bueno, hay que empezar de cero, es cierto, pero es... básicamente mi lado de aventurero, digamos. Qué bueno. Y yo quise... yo quise en realidad tener una nueva experiencia. ¿Y a qué te dedicas, si se puede saber? Sí, claro. Yo soy instructor de vuelo en una escuela al sur de Lima. Ah, qué bien. Que se llama Master of the Sky, y hace 10 años que enseño a volar a los chicos. Ok, ok. Así es. Vas a tener que hacer, dar clase gratis, o el Cherry, ¿qué haces? Ué, sí. Ok, perfecto. Y mira, nosotros siempre que viajamos, siempre que vamos a otros países, me ha pasado a mí, le pasa a todo el mundo. ¿Qué diferencias culturales encontraste? ¿Qué cosas que te impactaron? O choques culturales, como tú quieras llamar. Bueno, el impacto más fuerte y el choque cultural más fuerte seguramente ha sido la informalidad, digamos. Exacto. Que es... Algo que nos caracteriza desgraciadamente, ¿no? Sí, lamentablemente. Y eso es... hay que experimentar y entender cómo funciona. Al inicio ha sido un poco difícil esa parte, ¿no? Y los puntos a los cuales más o menos te podías referir, cuáles serían los que más te chocaron dentro de esa frase que me das, ¿no? De informalidad, informalidad. A ver, me puedes... ¿Qué puntos, por ejemplo? ¿Qué puntos principales? Bueno, básicamente, por ejemplo, cuando tienes una cita en algún lado y que la gente no está a la hora, o no viene, no te avisa y esa parte es bien, bien difícil de sanar. O cuando te dice, tienes un compromiso y te dice, sí, vamos a hacer esto y no se cumplen las cosas. Es verdad, es verdad. Entonces, esa parte es... Dicen para mañana, pero está para tres días después. Bueno, o nunca. Depende. Fue gracioso cuando me escribió tu esposa y me dijo, vamos a estar ahí puntual. Ya. Ya me la puso ya clara, ¿no? Ya, ya. ¿Y a qué hora llegamos? Un punto. Un punto. Y yo también llegando. Sí, sí. Así es. O sea, es anecdótico, ¿no? Pero normalmente hacen eso para que llegue uno temprano, ¿no? Yo tengo la costumbre de llegar siempre temprano. Sí. Yo trato de cumplir con la hora siempre. Porque es parte del respeto de la persona, ¿no? Y en esta época, en estos tiempos, ya bueno, tiene buenos años en el Perú. ¿Tú has practicado español solo, conversacional o has ido a una academia o algo? Sí, la verdad es que yo aprendí el español cuando estaba en la escuela, pero yo no estuve un buen alumno. Así que realmente yo aprendí durante mis viajes y cuando me instalé acá tomé un mes de curso, digamos. Pero luego aprendí el español con la práctica. Ok, ok. Así que poco a poco, ¿no? Este... Y en este tiempo que estás acá en el Perú, ¿qué es lo que más te ha gustado o qué es lo que te ha conquistado del Perú? Aparte del amor de tu esposa, ¿no? Claro, el amor de mi esposa, pero también, bueno, lo que se ve en los viajes es muy bonito. Viajar a través del Perú es fantástico. Sí, ¿no? Los paisajes. Bueno, los paisajes. Es muy diversificado. Se ve muchas cosas. Para mí el Perú en realidad son varios países porque la costa es muy distinta a la sierra y la sierra es muy distinta a la selva, ¿no? Es verdad. Y entonces es muy interesante. Aparte de los viajes y de la gente que se ve en el país, me gustó mucho la comida, por supuesto. Es un encanto de ver tanta diversidad y es un encanto de poder comer la comida peruana, aprender a degustar. ¿Qué es lo que más te gusta de la comida peruana? ¿Qué platos te cocina? ¿Cuál es el que mejor le sale a tu esposa y te cocina y te engría? Bueno, yo tengo la suerte de que mi esposa me cocina muy bien. Ok, qué bien, qué bien. Y bueno, de tradición, digamos, me encanta el humo soltado. Qué rico, ¿no? Pero también me gusta mucho, por ejemplo, la carapulcra con sopa seca. Ay, mira. Sí, mi novia. Mira la vez que me dicen ese plato, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, sí. No, mi novia lo hace... ¿Ah? Pues sí. De manera espectacular. Muy recomendable. También me gustan mucho los pescados. Ceviche. Marisco. O sea, saltado de langostino. ¿Qué es lo más raro que has comido? ¿O qué te han hecho? ¿Qué te han querido hacer? ¿Qué te han hecho? Sí, sí. Lo que no logré comer, yo estuve una vez en Pucarpa. Y yo pasé por un camino y no me acuerdo si busqué a comer algo, pero se me invitaron una sopa y era una sopa con las pelotas de un mono. ¡Wow! No me animé. ¡Wow! Tienes que me hiciste sopa de tortugas. Y eso bueno, pasa piola, ¿no? Pero eso es bravo, ¿ah? Sí, pues. Esa es la comida más exótica. ¿Has comido? Sí. No, no, no. No la he comido. No, no, no. Me asusté un poco y... ¿Qué es lo que más extrañas de tu país? Bueno, lo que más extraña es, por supuesto, los amigos, la familia, por supuesto. Claro, claro. Bueno, a veces también la nieve, el frío. Bueno, acá también puede decir que en algunos lugares puede tener nieve, ¿no? Sí, pero es un poco distinto. Sí, sí, sí. No es que tú puedas esquiar mucho tampoco. ¿Qué tiene tu esposa? ¿Cómo se llama? Irma. Irma. Ajá. ¿Qué encontraste en Irma que no encontraste en una francesa? Eh, bueno, Irma tiene una muy buena... Vamos a invitarla a que pase Irma, por favor, siéntate ahí a su lado. Ahí está Irma. Siéntate, Irma, por favor, de tu nombre, tu ciudad y tu país. Bueno, ya sabemos que eres de Perú, pero igual. Sí, mi nombre es Irma Hurtado. Eh, soy de Cerro Azul, Cañete. Ah, mira. Sí. Bueno, aquí estamos. Todo el tiempo. Muy bien. Muy bien. Voy a ver la... Porque voy a mirar la silla. Chegamos. Tואé lite. Y ya mmm responder. De�� ir así. Ahora cuéntanos, por favor. Nos conocimos hace 7 años. Ay, mira. Muy bien, ya nos contarás esos detallitos. Primero te pregunto a ti, ¿qué fue lo que te conquistó de ella? ¿Por qué una peruana y no una francesa? Bueno, lo primero que me gustó de Irma, bueno, es su belleza, por supuesto, pero también su honestidad y su manera de alegría de ver las cosas. Es muy positiva, es muy trabajadora y es de muy buen concepto. Y eso me encantó de ella. ¿Y a ti qué te conquistó, pues, Irma, de acá nuestro amigo Mark? A mí me conquistó la confianza. Sentí que sí podía confiar en él, en lo que él me decía, en las palabras. Honesto, ¿no? Honesto, porque a veces eso es muy difícil encontrar acá. Pero no son raciones, pues. Y cómo fue el romance, ¿eh? Tú como que lo viste, dónde lo viste, dónde se conocieron exactamente. Bueno, nosotros nos conocimos por una página. Ah, mira, qué chévere, ¿no? Yo he entrevistado parejas y se han conocido también por ese medio, ¿no? A veces uno se va conociendo y... A veces hay sus estafas y es mentira, a veces algunas cosas, ¿no? Pero mientras vas conociendo, vas al país de la persona o viceversa y ahí se va viendo qué tan real es todo lo que se dice, ¿no? Claro. Porque en las fotos, la atracción es lo primero que llama la atención, pero la convivencia es otra cosa. Así es. ¿Sí o no? A ver, cuéntame, entonces, ¿cómo fue? ¿Qué me escribió primero? Bueno, creo que nos hemos, este, hemos postulado al mismo momento y hemos coincidido en tener un acuerdo para un encuentro, hemos comentado, claro que la primera vez hay un poco de nervio. Exacto. Yo nunca había salido con una persona de otro país, pero lo bueno que él hablaba español y nos podíamos comunicar. Y bueno, de ahí ya tuvimos otras siguientes salidas a donde pudimos tomar confianza y... ¿Y se te fue difícil esta relación multicultural? Sé que ya tienen un hijito, vamos a poner una fotito para que lo conozca la gente también si es que quiere ser famoso el niño. Sí. ¿Fue difícil esa relación multicultural? Sí. Porque cada quien tiene sus costumbres, ¿no? Sí, yo estoy, yo estuve acostumbrado, bueno, a nuestra cultura, nuestra forma de ser, de decidir y con él a veces sí, sí, a veces hay también como que... Choques, ¿no? Sí, sí, dices, no, no puedo, pero después vas comprendiendo, te vas a poner en su lugar y sí, todo a su tiempo. Aparte él está solo, ¿no? Y no te detiene a ti, tú eres su familia, tú eres su todo ahorita, ¿no? Ahora sí, bueno, él tiene la primera esposa, él tiene un niño y bueno, yo también... ¿El Perú también? Claro, ella es la que la conoció en el 2000... Ah, ok, ok, ok. Ajá, y yo también, bueno, también vengo de un compromiso de dos hijos. ¿Ustedes ya se conocieron entonces aquí? Aquí, sí. Pero también por una página... Claro, como nos, bueno, nos separamos seguramente casi al mismo tiempo, nos inscribimos... Ah, mira, coincidencias de la vida. Sí. O sea, tú eres ya reincidente, ya, segunda peruana, ya. Güey, sí. Sí. Ya me naturalicé también. Ah, mira, tú eres ya un ciudadano peruano. Güey, sí. Qué bueno, eres un ciudadano peruano, profesional, respetuoso, honesto. Así, tratamos de ser, claro. En cualquier país del mundo uno quiere eso, ¿no? Así es. No queremos gente que nos dé problemas. Claro. Ya tenemos problemas suficientes, ya. Sí, sí, hay muchos problemas para resolver. Sí. ¿Cuál es el plato favorito de él? Él dice el lomo saltado, no sé, vamos tú, dime. Sí, en realidad sí, el lomo saltado, pero a él le gusta todo. Todo. De postres, de... Lo que le es. Cerrado. Siempre cerramos con un postre la comida. Qué bien, qué bien. ¿Cuál es su postre favorito? Uy, el tres leches, la crema volteada. Ah, está bien. El tiramisú. Es... El carrot cake, todo. El cheesecake. El cheesecake de frutos del bosque. Está bien, qué bien. Lo que pasa es que durante la pandemia, Irma empezó un negocio desde casa, donde ella hace postres muy ricos. Sí, vi su imagen, he visto de su Instagram. Y aprovecho para... Vamos a poner chicos acá ahorita su cuenta, para los que estén interesados en comprar postres y apoyarlos. Y la... La... Se llama la receta de Lucas. Lucas es un poco de ustedes. Sí. Así es. Y la receta de Lucas, bueno, Irma se dedica a postres muy ricos. Le da mucho dulce a la gente. Está bien. ¿Y tú conoces Francia? Sí. ¿La ciudad de él o conoces París? Todo. Sí, todo. Bueno, él el primer año que me llevó me quiso hacer conocer. ¿Conocer a todos lados? Sí. Y era la primera vez que yo salía a Europa. ¿Al exterior? Claro. Es lindo Francia, muy lindo. Hemos llegado a Madrid, de Madrid a Marsella, de Marsella a su ciudad. Hemos conocido a Avignon, hemos conocido París. ¿Conociste a su familia? Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo te recibieron? ¿Qué opinan ellos de ti? Yo iba con mucho nervio porque acá siempre uno dice, ay, la suegra, ay, qué me dirán. Pero no, muy natural, muy amables, muy sencillos, todo muy natural. Es lo que me gustó. Qué bueno, te recibieron bonito. ¿Y a ti qué tal acá los suegros? Bien, bien. ¿Ambiente? Bueno, sí, el suegro ya no existe lamentablemente, pero... La muy buena, muy buena persona conmigo. Y tu hijito, ¿qué idioma le habla? ¿Español o francés? El francés, lo que puede... Yo trato de hablarle en francés, pero es cada vez un poco más difícil. Sí, pero sería bueno, ¿no? Sí, para que... Siempre le va a ayudar. Pero ya... Va contra los abuelos y va a poder expresarse bien. Bueno, así es. Pero sí entiende cuando le habla y todo entiende. Qué bueno, qué bueno. Sí. Tratemos de hacer esfuerzo para que aprenda. Exacto, hay que hacerlo. Sí, sí. Marc, cuéntame qué experiencias has tenido. Siempre tenemos experiencias buenas, experiencias malas. ¿Qué es lo peor que te puede haber pasado desde que has llegado al Perú? Si es que haya, si no, no. Bueno, en experiencias malas, bueno, me robaron porque me ha pasado. Por ejemplo, yo fui una vez a Huaraz para visitar como turista y en el bus de noche, lamentablemente, había dejado mi... ¿En el bus? Sí, de noche había dejado mi mochila en la parte superior, ¿no? Y lamentablemente, cuando llegué en la mañana, abrí mi mochila. Estaba con candado, pero ya no tenía mi cámara. Sí, ha sido un poco... ¿Esas cámaras son caras? Sí, también. Creo que ha sido mi última cámara porque luego tienes celular que reemplazan y que son más prácticos. No, nunca es lo mismo, es cierto. Pero estuve tan decepcionado, tan afectado, digamos, que retomé el primer bus para regresar a Lima. Claro, ya sí, te bajó todo. Un poco difícil. Y luego te dicen, no, pero puedes ir a buscar tu cámara en el mercado o por el centro de Lima, ahí la vas a poder comprar. Entonces, ese tipo de experiencias son un poco difíciles. Bueno, por ejemplo, también en las cosas buenas que me han sucedido, digamos, que me ha pasado, por ejemplo, olvidar mi celular en un lugar y después de haber... ¿Se te ha caído, mochila? Sí, se me ha caído o lo dejé en un lugar, por ejemplo, y después de un rato, cuando me doy cuenta que perdí mi celular, yo regreso en el lugar y está cuidadorosamente... ¡Bravo, bravo, bravo eso! Sí, muy bravo. Muy bueno, muy bueno. Otra que lamentablemente una noche buena, de noche buena es primero de enero. Año nuevo. Año nuevo. De año nuevo. Seguramente un poco picado cuando regresamos a casa. ¡Picado, picado! Sí. Me perdí mi billetera en el taxi, me olvidé mi billetera en el taxi y después de 24 horas o dos días, una persona se contactó conmigo para decir, yo tengo tu billetera. No te puedo tener. Sí, sí. Una persona muy buena, también que había viajado mucho, sus experiencias al exterior le habían ayudado mucho y por eso, o sea, bueno, sí. Eso es muy importante. Y hasta con un chip diferente. Bueno, sí, también, claro. No, no, un orgullo ese peruano. Ojalá vea el video, ¿eh? Bueno, sí, sí. Ah, de repente, no sé si tengo su contacto todavía, pero sí, muy bueno. Estuve muy, muy bueno. Te agradezco y te felicito por tu gesto y espero que hay muchísimas más personas que puedan disfrutar de conocer y experimentar cosas al exterior para ser mejor personas, ¿no? ¿Y qué lo ha cambiado, qué es lo que ha cambiado en ti en estos años en Latinoamérica, en Sudamérica como persona a ti? ¿En qué te ha cambiado? Bueno, tuve que aprender a ser mucho más tolerante, mucho más paciente. Y... ¿Más desconfiado también? Bueno, sí, de hecho, también aprendes a ser un poco desconfiado, pero es parte del sistema, ¿no? Sí, pues. Entonces, básicamente eso y también al nivel de familia, entender que las relaciones familiares son muy, muy, muy valiosas y muy importantes. Básicamente, sobre todo en la sociedad latinoamericana, ¿no? Donde los lazos son muy fuertes y la gente se apoya familiarmente, ¿no? Claro. Entonces, eso básicamente aprendí desde que estuve acá. ¿Crees que, cambiando un poquito el tema, hay un poco de racismo en tu país o acá lo has sentido teniendo una pareja de otra cultura, de otros países? Bueno, la verdad es que en Francia hay mucho racismo, pero como francés no lo experimenté. Pero, por ejemplo, ¿cuándo fuiste con ella por allá? No. De verdad que no. ¿Y aquí estamos con él aquí? No. ¿No? Pero estuvimos de turismo, entonces no es como vivir y estar ahí. ¿Ustedes estando aquí en el Perú juntos alguna vez vieron algo, está con su gringo, qué sé yo? Típico. No, nunca lo escuché, pero yo sí, yo sí experimenté mucha discriminación personal, eso sí, acá. ¿Ah, sí? Cuéntame un poquito. No, pero tú, bueno, a veces tú escuchas, regresas a tu país, ¿qué haces? Ah, si te quejas de algo, ¿no? En el tráfico. Bueno, ya que haces acá, no sé qué. Pero eso no es la solución, pues, ¿no? La solución es ser consciente de los errores que cometemos y cambiar, ¿no? No es la primera salida de tu país. Sí, pero ser extranjero en algún lugar no es una falla tampoco. Exacto. Todos somos seres humanos, ¿no? Aparte que el extranjero va a otro país y ve las cosas que nosotros ya estamos tan acostumbrados de ver y está tan normalizado ver, que por ejemplo, tú estás en el crucero peatonal y los carros siguen pasando, no para el mundo, ¿ah? Ajá. Y eso ya está normal ya, porque todo el mundo lo hace, creen que ya es normal. Y lo normal es parar para que la gente pase. Sí, bueno, eso son cuestiones de, me parece, de educación cívica, ¿no? Exacto. Y, entonces, es un poco difícil de cambiar la cosa. ¿Qué significa el Perú para ti, Mark? El Perú para mí, bueno, significa el sueño de viajar, de aventura en un gran país. Para mí el Perú, bueno, tiene sus buenas cosas y sus malas cosas, por supuesto, pero lo que me gustaría que el Perú esté, es que crezca y puedan mejorar las cosas, ¿no? Eso es lo que me gustaría para el Perú, para mí, para mis hijos en el futuro, ¿no? Que hay un cambio radical para que esté un país a la altura de un gran país como lo tiene que ser. Muy bien. Irma, ¿cuál es la cualidad que más te gusta de él? La que más resaltas, la que realmente dices, quiero seguir con este hombre. Que es muy honesto y es una persona muy ordenada en todo, en su vida, en sus papeles, en todo, en su trabajo, en todo. ¿La cualidad que más admiras en ella, cuál es? Su esencia de vida, su forma natural. Su forma de ser como persona. Como persona, de buenas cualidades de persona, ¿no? ¿Te arrepentiste en algún momento de venir al Perú? No. ¿Nunca? No, nunca me arrepentí. He vivido cosas difíciles, sigo viviendo cosas difíciles, pero nunca me arrepentí. Es parte de mi vida y de la aventura. Ajá. Bueno, chicos, en verdad, un placer haber hablado con ustedes. Muchísimas gracias por la entrevista. Gracias a usted por su tiempo. Gracias porque... Gracias por el cumplimiento del horario. No, soy muy puntual, siempre, siempre. Qué bueno. Y quería, no conocía una pareja, pues, este, franco peruana. Es la primera pareja franco peruana que yo conozco. Sí, ya. En verdad, encantado y feliz de haberte entrevistado y conocerte. Muchas gracias, Jorge. Es una persona muy educada, muy centrada, muy tranquila, igual que ella, es muy buena pareja, buen macho. Sí, sí, así es. Y si algo quieren agregar, por favor, las cámaras están para ustedes. Quieren... Lo que quieran decir. Eh... Muchísimas gracias por tu entrevista. Yo también he disfrutado mucho de esa entrevista sencilla. Eh... Me encantó. Y... Que el amor siga durante años y años. Con mi amor. Claro, eso. Un besito, por favor. Un consejo para las personas que quieran buscar su francés o su extranjero. Tú, Irma. Para la chica. Un consejo. Que... Que no vayan a la loca. Que... Que las cosas van a llegar cuando tienen que llegar y... Con tranquilidad. Y menciona, por favor, tu cuenta de Instagram para la gente que esté interesada en tus postres. Ah, sí. Preparamos postres artesanales hechos en casa, rústicos, modernos. Se llama La Reset de Lucas. Ok. Estamos ahí para servirlo siempre. Le deseo mucho éxito en su vida profesional. En su vida como pareja. Lo veo... Una pareja encantadora. Y... Todo lo mejor para ustedes. Y espero que te quede sacar el Perú siempre, ¿no? Ya. Muchas gracias. Gracias. Por otro lado. Gracias. Que les vaya bien. Muchas gracias. 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 Chao. Chao. Chau. Chau. Poco a poco, ¿no? Quírate los lentes para que te vean. No va a decir que estés buscado por la policía. Si, pero... Interpol. 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 ¿Por qué será noche, no? Me voy a volver enamorado. No, todavía. Ahí me voy a la cocina. Gracias por ver el video.